Vicio Gamer, de Gamers para Gamers 6 y 23 de la tarde, esto es 100.7 Digital FM, Vicio Gamer, estamos conversando sobre videojuegos 16 de octubre del 2016, chicos fíjense, yo en esta semana he sido super fuerte para la industria de los videojuegos y es porque Sony ha lanzado unos lentes de realidad virtual, de VR, llamados los Playstation VR una opción económica, relativamente accesible, comparado con las otras opciones, para un público un poco más amplio de hecho ya se estaban, abrió un debate en Facebook, abrió un debate y muchísima gente estuvo comentando y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar aquí, fíjense, el nombre del producto Playstation VR si nos vamos a Amazon, los lentes solo cuestan 400 dólares, solamente los lentes con sus cables y una interfaz que tiene ahora, solamente con esos lentes no vamos a poder jugar, solamente con comparte los lentes y ponértelos ok, ya esos son 400 dólares, el juego necesita un pack con la cámara de Playstation y necesita un par de controladores Move si compramos el pack completo ya la cuenta sube a 500 dólares, ojo, solamente de los lentes si no tienes el Playstation 4 es más difícil, entonces tienes que comprarte un Playstation 4 o Slim o Pro el Pro vale 400 dólares, eso quiere decir que tu inversión va a llegar a los 900 dólares si de verdad quieres experimentar la realidad virtual, la realidad virtual con el Playstation, con los Playstation VR ahora si compras un juego, si compras el Playstation 4 Slim, ok, se abarata un poco más realmente pero en el grupo de Facebook coloque, bueno chicos, que les parece a ustedes, vale la pena estos lentes de Playstation de realidad virtual y por ejemplo Rafael Eduardo Solorzano comenta por supuesto que vale la pena, es la primera generación de VR y en este caso está apoyada por Sony y su marca Playstation no es carísima, su precio es razonable y todo lo que he leído en general es que si cumple las expectativas HTC y Oculus lo van a tener muy difícil, no solo por su exagerado precio sino porque cuando una madre vaya con su hijo a la tienda no va a entender ni lo que le venden ni cómo instalarlo en cambio Playstation VR ofrece algo plug and play, no tengo ninguna duda de que va a vender razonablemente bien sobre todo en navidades, bueno puede tener razón de verdad Rafael, Rafa, saludos mi pana Joan Pernilla dice bueno yo creo que esto va a ser algo que dure un tiempo el boom de salida y después nos vamos a olvidar de eso Freddy González dice ayer lo defendí por iniciativa y un adelanto en la tecnología para videojuegos en general ahora dando mi opinión personal para el programa Vicio Gamer y desde el punto de vista de un amante de los videojuegos en cualquier presentación debo decir que esto del VR no se mantendrá a futuro será un guismo más como lo fue el 3D o el motion gaming, la realidad aumentada esto se debe claro a que en la actualidad hay dos públicos para los videojuegos los hardcore gamers y los casuales ojo para mi ambos son gamers pero es obvio que hay muchísimo más hardcore gamers que casuales y si el aparato es genial es una buena apuesta y un paso adelante en la tecnología que se usa para jugar pero para un hardcore gamer va a ser solo algo él quiere decir en pocas palabras que para los hardcore gamers va a ser algo como que anecdótico así como en algún momento lo llegó a ser el Wii él dice que va a ser algo así para los hardcore gamers bueno también puede tener razón saludos mi pana de verdad gracias por estar ahí y por comentar en el programa Héctor Musso dice es absurdo que un accesorio crudo cueste más incluso que la consola y pone los precios de ambos aparatos aparte que es una tecnología que aún se encuentra en prueba y que en los 90 fracasó bueno también tiene razón otra cosa absurda es la cantidad tan descabellada de demos técnicas que intenta venderles a la gente como juegos del accesorio y el 80% el 89% de estos parecen juegos de celulares y los que pueden jugar y los que pueden ser juegos triple A para VR no son más que paseos de una hora él dice Batman y Tomb Raider bueno si lo de Batman está un poquito controvertido ahí solo una hora de juego esa es la otra que es un tema que es interesante debatir si tú compras estos lentes y después de hacer esa inversión póngale usted que ya usted tenga el Playstation y tenga todo pero tiene que invertir 500 dólares porque si eres como yo yo no tengo el Playstation Move de verdad no me interesa en su tiempo y tengo que adquirirlo y me tengo que gastar los 500 dólares en esto ok yo invierto los 500 dólares pero ahora ¿qué voy a jugar? ¿qué voy a jugar con el Playstation VR? yo entiendo que lo del Batman está súper cool he tenido chance de probar de ver algunas cosas ok chévere eso está chévere pero más allá de eso quisiera jugar experiencias más inmersivas que estuvieran mejor desarrolladas yo sé que esto está empezando pero bueno Mauricio Plaza dice por aquí a Sony le toca cumplir porque bastantes accesorios que ha sacado han sido un fracaso a la larga como los Playstation Move el primer mes reportó un millón en ventas y se consideró un éxito el primer año vendió 4 millones y mira que fue de ellos o sea prácticamente nada una tecnología reciclada para el VR pero para los compradores en PC3 fue una patada que no tuvo apoyo bueno eso también es cierto Alexander Bustamante no está tan contento y dice yo opino lo contrario la experiencia no es totalmente realidad virtual los juegos que técnicamente se pueden jugar tienen gráficos de Play 1 bueno un poquito exagerado pero bueno es su opinión y los juegos que tienen gráficos actuales son más bien una película con alguna que otra interacción ejemplo y también cita al Batman esto también él tiene razón en ese aspecto eso sin contar la calidad de imagen en donde se ven los píxeles y el frame rate el cual hay muchas quejas que dan mareo y que bueno solo se van a solucionar teniendo PlayStation 4 Pro él también tiene razón Daniel García dice para mí no valen la pena ya la industria de los videojuegos se convirtió en puro marketing sacan cualquier porquería para seguirle sacando dinero a los gamers para muestra un botón No Man's Sky que paguen los que puedan y quieran seguir manteniendo eso a mí particularmente me tienen completamente decepcionado Raúl Martínez López dice por cierto ese Batman VR me recuerda a Cook Mama de Wii Bueno puede tener un poco de razón también Raúl Martínez López sí yo creo que a Batman VR le han caído quizás todas el cebal de agua fría chicos lo que pasa es que también los precios de estos de estos títulos VR no están tan económicos o sea puede haber títulos de 15 dólares como pueden haber también títulos de 40 dólares eso es costoso para un título que dura una hora con 40 dólares ahorita en las ofertas que van a haber de Black Friday te puedes comprar 3 juegos 4 juegos si son indie te puedes comprar 8 juegos que cada uno te dure 8 o 6 horas te den un poco más de entretenimiento obviamente los lentes VR es un avance es un avance es tecnología a mí yo estoy de acuerdo que se pueden hacer propuestas audiovisuales extremadamente interesantes por los momentos que digo yo por los momentos yo agarraría esos 500 dólares teniéndolo y aprovecho miren The Last Guardian viene el Battlefield 1 viene el Call of Duty el Infinite Warfare ahí están los simuladores deportivos que hay montones si te gusta el fútbol si te gusta invierte esos 500 dólares o los 400 que te vayas a invertir en juegos ese es el consejo que yo te puedo dar por los momentos yo creo que al VR le voy a dar un tiempo quizás un año o un par de años a ver que otras cosas interesantes puede haber allí yo quisiera jugar algún Batman que fuera realmente inmersivo no una película como de una hora o quisiera probarlo un juego en First Person Shooter quisiera probarlo en un Halo imagínense eso o en un Call of Duty donde los lentes funcionen y trabajen de verdad o sea que yo pueda jugar excelente sin tener que estar moviéndome como dentro de una película es algo interesante y bueno es realmente el precio es económico en líneas generales comparado con con los otros con los lentes de la competencia que obviamente los HTC pasan los mil los mil los mil doscientos mil trescientos dólares creo y tienes que tener un PC que no te va a bajar de los cuantos de mil dólares de mil doscientos dólares pues vamos a decir que armes unos ochocientos dólares pero entonces ya la inversión se te va casi a los dos mil quinientos dólares aquí si tienes el Playstation solo gastas quinientos y si no lo tienes no llegas a ni siquiera gastar los mil o sea que si estás muy emocionado y si de verdad quieres una experiencia VR ya ya la quieres disfrutar ya no aguantas bueno los lentes de Playstation VR son una buena opción que hay muchos títulos para jugar es falso es falso no te vamos a mentir no hay muchos títulos para jugar hay pocas propuestas y son casi demos son como interactivas pero mi recomendación es gástate ese dinero en juegos gástate ese dinero en juegos realmente que es para eso es lo que estamos aquí los que nos gustan los videojuegos nos gusta jugar a mi no me gusta un paseo por el campo y donde yo no pueda interactuar porque obviamente los videojuegos son arte interactivo entonces para comprarme unos lentes prácticamente para ver como una película no creo que esté muy de acuerdo y tampoco por quinientos dólares que tampoco es fácil encontrarlo y menos en la situación en la que vivimos vamos con un poco de música y ya regresamos ya está aquí Wack HD y está también Fernando Sánchez